El privilegio de tenerlo, de escucharlo, de recibir consejos de su parte y definitivamente Un hombre que ha hecho tanto por esta industria nunca se ha retirado de un todo porque su verdad, su enseñanza sigue vigente para siempre Y aquí está vigente la brutalidad que caracteriza a R.R. Ripley y viene muy bien acompañada Este dúo se acaba de armar y les temo, son increíbles Acompañada a Dream for the Leaf, Morgan es la oponente de la cuarta integrante de esta lucha fatal de cuatro esquinas, R.R. Ripley Así es, amigos, yo me río porque cada vez se pone más grande y me encanta Cuatro equipos, ocho mujeres estelares enfrentadas por los campeonatos para medirse pareja de WWE Cualquier cosa puede suceder En efecto, ahora es fatal de cuatro esquinas a nivel individual R.R.R.S.O.M.A.N.I.A. es por equipos Acción de la buena y cuál de ellas tomará impulso Porque de eso se trata, hay que tomar impulso antes de llegar a R.R.S.O.M.A.N.I.A. Hay que llegar con confianza, hay que llegar con un paso al frente de las demás Por un momento estuve descuidado leyendo la invitación de la boda de Cori y Carmela Que me llegó esta mañana y no la había podido leer Ah, ¿tú no te llegó la tuya? Qué malo soy, me estará lleno de clima, de brillantina por todas partes Sí, oye, oye, mira, mira que lena, como sea nuestra compañera Nati Es de oro la invitación No te lo voy a decir, para que te quedes con las ganas Te digo más, no vas a poder dormir Bueno, yo la vi a ella trabajando en las invitaciones allá atrás Sé que no me va a llegar una, está bien Lo que sí va a llegar es acción de la buena, papá Imagínate, la pesadilla de Rhea Ripley y la jefa Xochabal ¡Oh, vaya el lazo! La jefa rápidamente Mira cómo se plancha la Ripley Y tremenda rana en el centro del ring Cómo se lanza ¡Oh! Ya te tiene en seco Y, pero eso fue un bofetón, así como de mal gusto y todo Mira, a la escuelita clásica Y a gozar ¡Ay, pesadilla! Y, mira, veis la reina La reina de espadas Dos por una ¡Uh! El próximo viernes, dos por uno SmackDown y Hall of Fame ¿Qué, qué? ¿Cómo dices tú? Mira, 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 mira ¡Y de frente! El majefa Se va Se va Uno Y dos ¡Uh! ¡Qué impulso, eh! ¡Qué impulso, pero del bueno! Y viene de azul ¡De azul! ¡Bueno! La reina dice No, mejita Espérate, no te evitas que no hay baile para ti ¡Mira, mira a Naomi! ¡Ey! No, señorita Señorita, ustedes no compiten ¡Señorita, ustedes no compiten! Estaba llamando a Carmela a que la ayudara Pero no, no, no Pero Carmela no está en este combate ¡Mirios! 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 Tú no estás en este combate ¡Comerciales! 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 ¡Pero entonces ya tenganlas, por favor! De vuelta en Friday Night SmackDown Familia, lucha fatal de cuatro esquinas ¡Uh! ¡Fuera la fuerza de Rhea Ridley! ¡Por la espada de la jefa! Y además está a decirles que, bueno, se formó aquí la grande Y tuvieron que dejar esto un poco menos grande Sacando a las demás Claro De los alrededores ¿Viste lo que acaba de hacer la reina? Salida con tamaño de la pazar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno y dos y! ¡Uh! ¿Y qué te parece la próxima semana? ¡Ya va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡No! ¡Te falta una! ¡Te falta una! ¡Esta es! ¡Talanta! ¡Talanta! ¡Uno! ¡Y dos! ¡No! 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 Otra salida ¿Qué te parece la frustración? ¡Ah! ¡La próxima semana! ¡Wrestlemania Raw! ¡Wrestlemania SmackDown! ¡Papá! ¡Wrestlemania por todas partes! ¡Mira! ¡Yo estoy! ¡A mí se me ponen los cuelos de punta cada vez que lo pienso! ¡Así que no me hagas emocionarme tan temprano! ¡Emocionada está Salina en este momento! ¡Oh! ¡Quería una meteora! ¡A la mamá de las meteoras! ¡Ay! ¡Estuvo lento! ¡Ay! ¡El estado de cuenta papá! ¡Y con rendición! ¡Ay Dios mío! ¡Esto no le va a gustar a Carmela! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué es precisamente ayudarla! ¡Y mira para allá! ¡Le están haciendo un pretzel! ¡Oh, mira! ¡A la dos! ¡Estado de cuenta por duplicado! ¡Felina! ¡Wow! ¡A la reina y también a la reina de espadas! ¡Doble estado! ¡Tiene dos cuentas! ¡Sí! ¡No, no puede ser que sea ni una tercera cuenta! ¡Ya! ¡Dice Norco! ¡Wow! ¡Esta ventaja no te la llevas tú, mijita! ¡Esta ventaja la voy a llevar yo! ¡Y mira cómo se despierta a Autopecozón Limpio! ¡Y además se da como golpes! ¡Golpes contra la lona! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es su víctima? ¡Ay! ¡Una mujer a quien odia desde NXT! ¡Y aquí no hay descalificaciones! ¡Me está! ¡Esto es la cuatro de la mente! ¡Ay, y que ni putas! ¡Ay, y que ni putas! ¡Dice que no a la jefa! ¡Puñaladas traperas al cuadrado! ¡Oh! ¡Cómo tiene fuerza para hacerle esto a dos cuerpos de esa manera! ¡Y sufre, sufre! ¡Se lleva dolor propio! ¡Una gran precursora esta Sasha Banks! ¡Oh, mírala! ¡Mira! ¡Una rena! ¡Una rena! ¡Sí! ¡La brinda Selena! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y casi, casi por las reñas! ¡Le impidieron! ¡Pero hasta el señor árbitro está en peligro en esta! ¡Este cómo la sacó papá como trucutru a la fuerza! ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Oh, y completamente diezmada Sasha Banks! ¡Y en gran parte hasta por su propio esfuerzo! ¡No solo por la gran rana que le han lanzado! ¡Ahora, qué increíble que la reina Selena haya estado a nivel con mujeres que tienen una gran rana ilustre! ¡Ya en David Ripley, con Sheena Bestia, la pesadilla de Ripley y Sasha Banks! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué rana bonita! ¡Una carana bonita contra la barrera de protección! ¡Se ha despejado el camino! ¡Y la jefa está bastante mal! ¡Oh! ¡Con las piernas saluda a la reina! ¡Levanta la mano! ¡A sus súbditos! ¡Salúdate también! ¡Qué que seduce! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, le comió los dulces! ¡Ay, están dulcitos! ¡Y se va a llevar la victoria sobre la campeona! ¡Por rendición, papá! ¡Sí, ya había aguantado demasiado! ¡Eso es lo más difícil de estos combates! ¡Porque las campeonas no necesariamente tienen que estar embutadas en el set final para perder sus títulos! ¡Pero en este caso la campeona fue la que se rendió! ¡Victoria sobre la propia campeona y Naomi y Sasha Banks! ¡Celebrando en un camino a WrestleMania que pinta cada vez mejor para ellas dos! ¿Tú te imaginas otra vez Sasha Banks como campeona femenina en pareja? ¡Divertito lo femenina en pareja para Naomi! ¡Todo es posible! ¡Qué linda esta bala de cañón de Rhea Ripley! ¡Única, preciosa! ¡Pura acá atrás la de Selena me dejó el elo! ¡Se despejó el camino, se va al ring, pero mira a la jefa! ¡Se rinde cualquiera! ¡Vamos! Y era la segunda vez que caí en las garras de Sasha Banks en la noche y se ven con los títulos en la cintura la fluorescente y la jefa ¡Oye! ¿Será que traen el resplandor? ¡El pulgón para WrestleMania!